Soy Roger González y tengo un gran invitado, alguien de Nuevo León, de mi tierra, alguien que sabe cocinar, que sabe de carnita asada, Martín Rodríguez, te recibo con esta canción para que te sientas en casa. A ver. Mira nada más, súbele tantito Angelito. Ea, domingo. Ay, domingo. Ay, ya me dio sed pero de esa de la mala. A mí también. Espérame, ya es miércoles, espérame, no, 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 espera tres días más, espera tres días más. Martín, bienvenido, de verdad felicidades para la gente que me está escuchando en la radio. No es chef, sin embargo, hoy está presente en todo el continente con poco más de un billón de visitas en todas tus plataformas digitales. Me tienes que contar esta historia, Martín. Martín, pues es una locura. Prácticamente es algo que empezó como un hobby, carnal. O sea, fue algo que es de gusto. Yo creo que se nota, ¿no? Se nota que uno es de buen comer. Entonces empezó como mezclando un poco el trabajo en mí. Yo me dedico a esto de la publicidad, del marketing. Eras diseñador. Bueno, sigues siendo diseñador, ¿no? Sí, sigo siendo diseñador. Eso dice el título. Creo que nunca se me va a quitar. Creo que es muy bueno tener un poquito de sentido de la estética y todo el conocimiento. Claro. Pero empecé como una manera de desahogo creativo a meter este tema de la cocina, que era mi hobby, junto con esta cosa de tener videos y hacer publicidad. Y bueno, fue agarrando vuelo. Bellita pandemia, ¿no? O sea, yo creo que este vuelo fue por... porque entraste como a crear el videoblog en el 2019. Llega la pandemia en el 2020 y eso fue lo que te catapultó al éxito, ¿no? Pues la verdad es que la pandemia hizo que mucha gente estuviera ávida de entretenimiento. Digo, todos estábamos encerrados en casa buscando liberarnos de esta tensión, de esta ansiedad de no saber qué va a pasar. Y bueno, el contenido tenía mucho, mucho impacto en esa época. Y además la gente también pues estaba en su casa, había que cocinar, había que comer. Era una forma también como de... Ya no íbamos a restaurantes tampoco. Ya los restaurantes estaban cerrados. Estaban cerrados. Sí. Qué locura, ¿no? O sea, wow. Bueno, pero de ahí surgió mucha gente que... me voy a sumar a uno de ellos. O sea, yo amo la cocina. No cocino o no cocinaba antes de la pandemia. Llegó la pandemia y tuve la oportunidad de hacer cosas que me gustaban como tener el tiempo de cocinar. Y así muchísimas personas en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. De hecho, o sea, dentro de las muchas cosas malas que nos dejó la pandemia, creo que lo rescatable es de que nos sacó de una zona de confort o de un status quo y nos obligó a aprender otras cosas, a voltear a ver, a dedicarle tiempo a cosas que no nos hubiéramos dado tal vez la oportunidad. Claro. Ahora, vamos a... Si tenemos las fanfarrias, Almi, el pasado 19 de abril recibió la placa de YouTube por lograr la cantidad de un millón de suscriptores. Tienes más de 15 millones de seguidores en todas las redes sociales, pero un millón de suscriptores en YouTube ya te llegó la placa, supongo, ¿no? Ya llegó ese bebé. ¿Dónde la colgaste? Pues, te voy a decir que la tengo apilada con la placa dorada, digo, la placa plateada de los... ¿De los 100? ¿De los 100 mil? Ajá. Todavía no sé dónde la voy a colgar, pero ya las tengo ahí guardaditas en un cajón. Tenemos las fanfarrias por ahí, nada más para decirle, mire, para Martín Rodríguez en XFM 104.9, hay que decirle... ¡Ya llegó el millón! ¡Ya llegó el millón! ¡Ya llegó el millón! ¡Ya llegó el millón! Bueno, es una locura. Eso fue hace dos meses y ahorita ya va a un millón trescientos cincuenta. No, pues ya vamos para los... La siguiente placa de YouTube es 10 millones, ¿no? Sí, la verdad es que se ve muy al final del camino, pero lo que le puedo decir a la gente que está haciendo contenido es de que, bueno, hay que ser persistente y llega. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta mostrar en tus redes sociales, Martín? Bueno, yo creo que algo que le gusta mucho a las personas ver en mis redes es el tema de la carnita sana. Por supuesto. De hecho, yo vi el brillo en tus ojos cuando entré por la puerta y dije, este cuate le gusta la carne sana. ¿Qué hice el fin de semana? ¿Dónde está el millón? ¿Qué hice el fin de semana antepasado? Carne asada en mi casa, aquí en Ciudad de México. Amo hacer carne asada porque nosotros, los regios, crecimos con el domingo familiar de carne asada. Sí, claro. Mira, si a tu compa lo corta la novia, vente, güey, no te agüites, una carnita asada. Carnita asada, claro. Oye, que nació un sobrinito, carnita asada. Que cualquier excusa para prender el alumbre, eso es Monterrey. Dinos algunos secretos porque seguramente para la gente que le gusta hacer su carnita asada a los fines de semana, secretos de un buen asador. ¿Qué podrías dar de tips para que salga una muy buena carne asada? Bueno, yo creo que un error común que mucha gente tiene a la hora de asar la carne es esparcir el carbón por toda la parrilla. Y yo creo que un buen tip, tal vez un buen tip parrillero, sería cárgate la mitad, nada más las brazas por la mitad, para que tengas un área donde no haya calor. Y así si tú ves que tu carnita, oye, se empezaron a levantar las flamas. La pasas para el otro lado. No hay ningún problema, mira, la pones en un ladito, se calman otra vez ahí las flamas y volvemos a poner asar. Y no te equivocas de esa manera. Tomen nota, por favor, de este consejo de Martín Rodríguez. De verdad, síganlo en las redes sociales. Es conocido por su amor a la cocina y el fuego. Y la verdad, es un buen tip para todas aquellas personas que aman cocinar. Que te sigan en las redes sociales. Sí, pues yo les voy a estar compartiendo y tips. Si le aplauden al chango, el chango sigue subiendo videos. Claro. Haciendo maromas. Entonces, ahí los espero en mis redes. Gracias, Martín Rodríguez, por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en XFM 104.9 y felicidades por esta placa. Y del millón, vamos a los 10 millones, ¿eh? Pues vamos directito y vamos volados para allá. Encaminado. A cabo, la gente siempre va a comer y siempre va a querer cocinar, ¿no? O aprender a cocinar. Y mi trabajo, o sea, y lo que a mí me gusta es antojarlos. Entonces, el único peligro, la única precaución que les voy a dar es de que puede que cuando entres a mi cuenta salgas antojado. Alerta. Gracias, Martín, por estar aquí en la radio. Gracias, Martín.